Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho andoé trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta De esa cárcel de Drango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme cadetes para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver